Sin embargo, en medio de todo este dolor, la familia de Octavio Ocaña ha encontrado la fuerza para alzar su voz y exigir justicia. Don Octavio, usted ha dicho, repetidas ocasiones, que la policía de Cuauhtitlal y Scali lo asesinó. Pues yo creo que está más claro en el... ¿Por qué lo detuvieron? ¿Cuál fue el motivo de la detención? Porque no me queda claro. Primero oí yo que por exceso de velocidad y después oí yo que el C4 vio que estaba armado. O sea, ¿por exceso de velocidad o por armas? ¿Por cuál de las dos? No, ni por exceso de velocidad. Es una calle transitada, es una calle que no puede venir a más de 60. Estaban horribles los huecos ahí en Cuauhtitlal y por donde él venía pasando, tienes que ir a 60. Lo paran porque traía creo que música más o menos en volumen, un poquito alto, y se dan cuenta y lo vuelvan a ver y lo siguen. Ya lo habían, en ese lugar ya lo habían dos años antes rogado. O sea, lo pararon y todo, y él trae su dinero y yo, oye, ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? No, pues soy actor. Ya, ya nos había pasado una experiencia de esas. Entonces, se hizo fácil no pararse. Como todo, son policías, son ladrones disfrazados de policías. Usted dijo que a la mujer policía que le había robado el celular a Octavio Ocaña y le había robado también la cadena, una cadena de oro, estaba detenida y la fiscalía manda un comunicado diciendo que no hay nadie detenida. Es ilógico que está mandando, o sea, ya ellos me dan a pensar otra cosa, a lo mejor ella misma se, a ver, vengan a detenerme, pero sus mismos cuates, no sé, es que no sé qué es lo que está pasando. Todo está muy raro. Con este caso. ¿Pero quién le informa a usted que detuvieron? Ah, no, las redes. Las redes. Yo por eso mandé a mis abogados, pero rapidísimo para allá, y ahorita me salen ellos, ¿no? Todavía no está detenida. Señora, la mancha de sangre que tanto los medios de comunicación hemos preguntado, que estaba sobre el piso, la carpeta asfáltica, ¿era de Octavio? Pues dicen que así fue, que a mi hijo lo matan, lo bajan, lo ponen en el pavimento de la calle, le quitan todo y ellos dicen es un actor, lo levantan y lo vuelven a meter a la camioneta. ¿Quién dice eso? La gente. La policía, al verlo que ellos no sabían a quién mataban. Ellos lo vieron, es un actor y lo vuelven a subir a la camioneta. Usted decía, don Octavio, esta mañana, que no era uno, sino seis disparos los de la camioneta. ¿Estás seguro de eso? Sí, claro. Precisamente voy a mandar a los abogados temprano con mi otra hija, que la pobre está haciendo pedazos las dos, apoyándome una para aquí conmigo con las cámaras y la otra está haciendo lo legal. ¿No? Y entonces dice que llegan, le están dando las facilidades, le hicieron firmar unos papeles y yo creo que sí está bien, nos están dando carta abierta, pero su dictamen no se lo puede quitar, ellos ya están diciendo que él se mató. ¿Y la camioneta ya la vio usted? No la he visto yo, por eso mandan a los abogados a eso, a ver, pero yo le dije, querá vermela, así, a ver el calibre, así, así y así. El disparo por el que Octavio, su hijito, fallece, es una nueve milímetros. Ahí está la camioneta. Sí, es nueve milímetros. ¿En el peritaje dice nueve milímetros? Esto yo no he visto la camioneta. Los abogados van a llegar en la tarde. Oficialmente dice que es una calibre 3.80 y usted dice que es una nueve milímetros. Yo digo que nueve milímetros. ¿Cómo llegó usted a esa conclusión? Por la forma de que entró el disparo, que pasó por avión. El amigo no, el policía trae nueve milímetros. Él le viene disparando por nueve milímetros. ¿Si es necesario exhumar el cadáver de Octavio? No. No, mi hijo está descansando. Yo creo que no es necesario. Las pruebas ahí están. Las cámaras ahí están. No lo permito. Ya él está así. Solamente que pasen por mi cadáver y solamente que pasen por lo que quieran hacer, pero no creo. Yo no, 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 no lo permiten. Mi hijo, yo creo que ya está descansando. Ya está descansando, dice su padre. Ya está descansando. También van. No, no.